¡Suscríbete al canal! 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 las cosas, la cama, las televisiones el refri, todo completito y la verdad dice, pues lo único que te voy a dejar es tu coche, dice, ese sí porque no sé manejar todavía, dice pero pues ahí nos vemos Jorgito, le vació todo todo, pero así todo el departamento dice, cuando llegué, bueno mis cuadros, todo se llevó, dice la mudanza completa, y le digo pues es que también, y ya te iba a decir quién le digo, pero es que también, ¿dónde se conocieron? o sea, ¿cuál fue el rollo? dice, pues allí por donde se ponen los muchachos en la zona rosa vas a creer que lo cuentan y entonces, la calle Sabritas ahí mero, ahí mero sí, y entonces, no, y lo agarraron, porque metió denuncia y todo, y este muchacho fue a decir al ministerio público, a ver yo me dedico a la, sí, 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 sí la verdad, sí vendo medias pero este señor me llevó a vivir a su casa y si sumamos todos los días que yo viví con él, pues suma todo lo que la cantidad de lo que me llevé me estás debiendo, sí, que le dijo, me estás de bienes, no, pues ya lo otro se quedó calladito y otra vez tuvo que empezar a comprar una estufita así para poder cocinarse vas a creer, vas a creer, jordito no, no, no te mando un beso amigo el amor me llegará ay, pobrecita oigan, bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos a esto que se llama En Shock esto es así voy a salir estamos transmitiendo a través de tres a través de cinco canales jorgito carvajal productora 69 papé rayo los frijoles de Gigi y con salsa por favor suscríbanse a todos ellos regálenos un like y también déjenos por ahí un comentario eso para nosotros miren, nos ayuda muchísimo y también, oigan recuerden que tenemos la función de miembros en productora 69 y tenemos una página de internet que es productora 69.com entren a ella se los vamos a agradecer muchísimo y aquí estamos arrancando esto que se llama En Shock así es hermanitas oigan, y bueno pues como ya como lo platicamos al principio ya mañana es Navidad bueno, mañana es que nochebuena 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 y luego ya es Navidad pero para la nochebuena necesitamos cocinar algo rico ¿y tú qué vas a hacer, Filip? ¿ya sabes? híjole pues yo creo que sí fíjate que sí compré oye, ¿tú has oído eso que se llama pavo sin hueso? ay, pues sí pues un pavo que no trae hueso o sea, sí pero yo no sabía ¿y cómo se lo quitan? ay, pues le abren tú, Filip ay, bueno también ahora ya está bien preocupado ¿cómo le quitarán el hueso? pues sí, porque ya lo compré y a saber si sí es pavo o qué va a ser tú pues ya lo compré pues debe tener forma de pavo pues sí pero pues sí entonces me hace raro sin huevar ya compréle ese, ¿no? entonces al ratito bueno, sí yo creo que desde al ratito lo voy a poner a marinar tú con juguito de naranja con vino con... ya sabes todas las cosas que se le ponen ni sabes que se le ponen no le hagas al carujo ahora jugo jugo de... ¿qué dijiste? de limón jugo de... no, jugo de naranja jugo de arándano vino, vino este... del cual será tú pues del rosado yo creo que es el que... el que le va hasta un rompopito le voy a echar por ahí mi llor pues total ¿qué puede pasar? yo voy a hacer lomo a la naranja nada más con crema ensalada de manzana y listo ¿pa' qué? y un pastelito y ¿pa' qué quiero más? oye ahorita ahorita que dice lomo yo nunca en mi vida voy a comer a volver a comer lomo ¿por qué? vas a creer que un día vas a creer que un día viene una vecina ¿no? pues buena onda la muchacha ¿no? viene ay vecino fíjese para el recalentado que es el 25 viene que mire que hicimos allá en la casa un lomito que no sé qué que no sé cuándo nos trae el lomo mi George ¿no? y yo dije pues sí me lo voy a comer pues total se ve bien sabroso y sí tenía la costrita así bien doradita así se veía muy rico vas a creer que le corto así ay Jorgito no 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 ¿qué tenía? tenía gusanos gusanos George y vivos así de esos gusanos larvas de moscas así así ay o sea yo te lo juro que me acuerdo bueno o sea no 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 ni para la basura yo no sé si fue maldad yo no sé si se le fue no sé la verdad no tengo la menor idea pero desde entonces me dice si lo hubiera metido a coser los gusanos se mueren ¿no? yo digo ha de haber dicho este que traga como perra ahorita unas ortigas para que se le quiten ay no 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 desde entonces me dice lomo y digo ay mira hasta así ay no 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 sabe bien rico y el que yo hago delicioso luego se los voy a enseñar hermanitas mañana tomo la foto en perra oigan pero resulta que como tenemos que preparar algo más pero fácil rápido y barato además pues que invitamos a la pacocinada digo a la pacocinarle pacocinada pacocinarles para que nos diga que podemos hacer que nos recomienda ya que es mira práctica nutritiva y muy económica que grosera pacocinarles ven a mi pacocinada dice ay mira la milita ay no está con mi sudaderita ahí está paquito hola ¿cómo estás? hola bien 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 aquí estoy ahora emocionado de estar con ustedes dos otra vez ay que bueno nosotros más oye a ver a ver cómo es eso que te cambiaste que ahora ya eres pa cochinadas pues de aquí jorgito que me bautiza cada cinco minutos lo que está lo que está muy bonita es tu playera eso que ni qué pa cocinar eso que ni qué eso sí y qué chichotas tienes para cocinarles ahí me voy dando con el Philip oye para cocinarles qué vas a cocinar para mañana mira pues yo tengo varias recetas pero para hoy vamos a hacer específicamente unas costillas de puerco en salsa de piña son baratas son muy rica muy fácil de preparar porque es prácticamente abrir y cerrar de latas y les van a quedar en menos de cuarenta minutos hasta es rapidísimo porque no queremos estar batallando tanto jalada yo pavo por eso me choca que le meten que le inyectan que le rellenan que hay no 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 esas cosas me chocan pero algo rapidito como dijiste lomo como costillas de puerco en salsa de piña oye Paquito pero esas costillas no traen gusano porque ya me tocó no aquí las tenemos fresquesitas ah ya se ven buenas se ven carnuditas esas son bien ricas esas por ejemplo las compras en el super como en cuanto te sale la charolita de esas la charola generalmente trae cuatro de cuatro hasta ocho piezas pero de cuatro piezas te sale como en cincuenta pesos más o menos ay en serio ay está bien así es está súper bien ajá y qué más se necesita para cocinarles vamos a ocupar una lata de piña en almíbar ah tenemos nuestras piñas que también es económica ah sí también es económica es de las que te sobran de la espalda de manzana ¿verdad Paco? así es lo podemos ocupar nada más de ahí vamos a guardar un poquito del almíbar del caldito que trae porque lo vamos a ocupar también en la receta ok vamos a ocupar también salsa katsu es una taza de salsa katsu también es a fuerza se le tiene que echar eso es opcional para las personas que no les gusta la katsu la pueden complementar con azúcar morena pero para más práctico es la katsu para no estar batallando tanto con la caramelización vamos a ocupar también una tacita de coca cola achis con barro sin gas ya está medio paquito con eso no deja de eso con eso la presión se me va al cielo no friegues entre la katsu y la y la cuca ya va y borro ya me da el coma de ave de verdad de verdad que no les va a quedar nada dulce les va a quedar un sabor agridulce por la piña y ahorita les voy a enseñar un truco para quitarle un poco el sabor a la comida lo dulce vamos a ocupar chiles chipotles pero en adobo ay que rico en adobito porque el adobito adobaditos porque el adobito es el que les va a dar el sabor y también el truco que les decía yo vamos a ocupar el jugo de medio limón este va a contrarrestar el sabor tan dulce de la de la coca y de la katsu eso es todo lo que vamos a utilizar obviamente un chorrito de aceite y una pizca de sal para sazonar las costillas pero es básicamente todo lo que vamos a ocupar de todo eso que tienes ahí más o menos a cien en dinerito cuánto es para cuatro para cuatro rebanaditas para unas cuatro personas te saldría aproximadamente en unos doscientos pesitos ya exagerado en serio pues está súper bien porque fíjate que ahorita con el rollo de la pandemia y todo mucha gente pues no está así como que en el mejor momento económico entonces una receta que sea rica que sea rápida y que sea barata pues bienvenida no Paquito así es efectivamente y esta receta tiene dos opciones la opción que vamos a hacer ahorita que es la más rápida que es hacerla directamente en la estufa o este mismo preparado que vamos a hacer lo podemos meter al horno y nos queda todavía con un sabor más crujiente nuestra costilla ay Paquito la vez pasada ¿cuánto se tardó la señorita en prender el horno? si no lo podía prender tú tres horas como le iba a hacer si no prendía la fregadera por eso hoy no vamos a ocupar horno hoy va a ser normal en la estufa en la estufa hoy va a ser normalito en la estufa bueno antes de que empieces a ver enseña el paquete Paco aquí está el paquete completo ay no mira aquí anda en short mira está igual que el fernan a ver ando en pants a ver enseña bulto pues solo que sean las lonjas bueno ¿cómo empezamos Paquito? espérame lo que sea de cada quien Paquito te veías bien sexy con tu bolsita aquí con tu bolso ese ah ya sabes no 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 a la orden cada día más quebradona la para cocinarles pues si cada día me quiebran más ahora ahora que que fea de modos ya vamos pues ya no ya no soy más que la la para cocinarles eh la para cocinarles a ver ¿qué hacemos? vamos a empezar mira vamos a empezar a nuestras costillas únicamente les vamos a agregar una pizca de sal por ambos lados pero esas no se lavan Paco primero no la carne la carne no se lava porque contaminas toda el área de trabajo la carne nunca se lava así como viene la charola yo siempre la lavo así como viene la charola la carne no se lava cuando compras pollo si se tiene que lavar no inventes ¿cómo crees que no? al pollo no la carne la carne cuando viene en este tipo de cortes no se lava no se lava porque contaminas toda el área de trabajo en lugar de hacer un beneficio a tu familia puedes generar más bacterias por eso es que va así al natural generalmente el pollo el pollo si se lava el pollo si se lava por cuestiones de que le quitamos la piel lo desgrasamos y demás pero generalmente cortes cortes no se lavan lo que se lava son piezas completas las piezas completas si las podemos lavar precisamente porque como vienen empacadas al vacío y no sabemos cuánto tiempo tienen por ejemplo si las compramos en el súper si las tendríamos que lavar pero estas piezas así cortes pequeños no se lavan ok bueno va la aventamos y no le pones un poquito de pimientita gorda o algo así no porque todo el sabor se lo van a dar todos los demás ingredientes si le ponemos un saborizante de más también nos va a llegar a hostigar por los ingredientes unas hojitas de laurel para qué quieres pimienta gorda romero unas hojitas de romero o algo así no albahaca y hervas finas puede ser creo ni le prendió su estufa tú estás como yo no que pasa y no calienta ni has pagado el gas para paquito que la haces para que veas que sí ni chillo ni chillo ni chillan las cazuelas ni las cacerolas no eso no es muy mal te voy a enseñar que sí mira ay no están más frías están más fríos tus atén que mis patas más frío que mis nylon mis nylon para que vean que sí está caliente y hasta se empieza a pegar la carne ay sí cómo no mira mira ay no no empiezas a hacer cochinadas lo primero que vamos a hacer va a ser esto volteándolos con los dedos tengo las manos perfectamente limpias por eso también agarré como ayer si te andabas agarrando el paquetazo te estabas rascando ahorita y ahora ya sales con que están limpias aquí tengo mi trapito tengo todos mis utensilios a ver bueno mientras se cuece mientras se cuece la carne vamos a poner dos a tres rebanadas de piña en nuestra licuadora en la licuadora licuadas y no se puede tapar la carne con una tapadera para que agarre más o no es bueno como nada más vamos a sellar la carne por eso también la tengo destapada pero al final si la vamos a tener que tapar para que reduzca los jugos por eso también si tengo la tapadera aquí a la mano vamos a agregar taparla al principio al principio no porque la vamos a sellar vamos a agregar la catsup nuestra taza completa vamos a agregar el adobo los chiles el puro adobo de los chiles chipotles el puro caldito el puro caldito para que no tengamos la necesidad de colar la comida porque trae semillitas el chipotle porque trae semillitas el chipotle efectivamente vamos a agregar muchos tips para cocinarles ya se están quemando las costillas no se están quemando no se están quemando ya está saliendo fuego mira y ahí va con sus dedos no 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 aquí con los dedos ya no mira ay si ya las dedeaste ya para que le metes ahora el otro traste porque me voy a quemar las manos ay ya pues queme por limpio a ver a ver que fue lo último que fue lo último que le echaste la coca la coca y ahorita estamos agregando el jugo de limón este limón obviamente también es sin semillas porque si le ponemos con semillas nos va a amargar no ok la sal aquí sal no porque ya todos los condimentos que estamos echando ya llevan bastante sabor y podemos llegar a salar nuestra comida aquí para que empecemos a caramelizar vamos a ocupar un chorrito del almíbar ¿qué es caramelizar en tu cocina? caramelizar es hacer una salsa muy espesa muy condensada tipo caramelo precisamente por eso se llama caramelizar que quede como crujiente por fuera y suavecita por dentro ¿no? como las costillas a la barbecue la salsita que llevan esa es como cremosito exactamente les voy a apagar mi micrófono tantito porque esto se va a licuar a ver ya nos va a enseñar las pompas espérate no 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 fíjate fíjate ya quitó su micrófono con el dedo en el teléfono ahora ya está todo mugroso el dedo y así va a seguir cocinando y ahorita no y luego le da comezón en las nylon como tiene grano no y deja de eso y ahorita ¿sabes qué va a decir? estaba limpio si me acabo de la ay si no si mi teléfono está desinfectado mira ya se fue a lavar ya se fue a lavar ay no que sea de modo la chica falsa hipócrita por eso los hombres nos cambian por falsas no oímos y con la servilleta prendí el micrófono para no tocar el teléfono ahorita lo prendiste sí con la servilleta pero hace ratito lo apagaste y ni tenías nada híjole ahí está el video regresenle regresenle aquí está nuestra salsa y la vamos a vaciar sobre nuestras costillas pero ¿por qué no chilla? tiene que chillar es que no no es chillona esto sí le enseñamos de chiquito que debería ser valiente a mí me gusta a mí me gusta cuando echan las cosas así y chilla hasta dice uno está sellando ¿verdad? nada más está sellando así es mi micrófono es de los de 100 pesitos por eso no alcanza a captar el ahí viene el truco ahí viene el truco bueno esta salsa como tal así la vamos a dejar tapada vamos a agregar unas piñas nada más enteras enteras enteritas así mira nada más oye pero 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 la carne todavía no está cocida ¿no importa? ahorita cuando se empiece a reducir la salsa se va a terminar de cocinar por eso es que nada más la sellamos así se ve bien rico ya no le pongas otra Paco ya con esas cuatro se ve bien rico con esta así como una flor es una flor para otra flor Gigi ay irá y se queja de que no sale quiere tronar el cacahuate ¿verdad? para cocinarles precioso no te dejas no te dejas guapo rey yo no le pedaleo la bicicleta a mi cuate el Fernan ay no se vaya a echar al Fernan ¿eh? tú Pili no en una de esas nos dan la sorpresa pero mira por un lado tienes que comprar uvas de este lado vas a comprar piñas sale lo mismo sale lo mismo me van a sangrar por donde le busques de todas maneras le tienes que invertir ay mira es de curala para cocinarle hasta que vean hermanitas ¿eh? feliz oye y luego ya la dejamos así ¿o qué? así la vamos a dejar le vamos a bajar el fuego y la vamos a dejar tapada para que esta salsa se empiece a reducir y empiecen a soltar todos sus sabores tanto la carne como la este la piña y como te digo la salsa se vuelve un poquito caramelizada y ya podemos servir esta es toda la preparación ya tenemos el fuego bajo esa es toda la preparación es fácil rápido como les dije nada más es cuestión de que reduzca la salsa y ahorita lo vamos a emplatar y exacto ¿y cómo lo sirves? o con qué lo acompañas o sea ¿con qué se puede servir esto? se puede acompañar con un puré de papas o se puede acompañar con una ensalada ahí es la elección de cada uno se me antoja más el puré de papa ¿verdad que sí? aparte el puré de papa le va a dar otro contraste porque el puré de papa es más saladito y más cremosito y esto como es un poquito dulce va a llevar ese como que el balance ¿no? de los sabores ¿y cómo queda Paquito? ¿queda seco o queda caldosito? aquí es a opción si lo metes al horno te va a quedar más jugoso más caldoso y lo tenemos acá aquí te va a quedar más espeso y ahora lo que dijiste para los que no nos gusta el catsup ¿qué hacemos en ese caso? mira si no te gusta la catsup lo que harías cuando empiezas a sacar con tu carne a sellarla vas a agregar azúcar morena unas cucharadas son de dos a cuatro cucharadas dependiendo del dulzor cucharadas sopera cucharadas sopera y esta misma azúcar se va a ir como derritiendo y va a ser un caramelo obviamente y ya aquí le agregas toda la mezcla ¿cómo le vacías el almíbar? después del almíbar le echo el azúcar las cucharadas el azúcar lo dejo ahí mientras muelo todo lo demás y ya vacío todo y ya le pongo sus piñas exactamente ¿y con mielecita no queda? ¿que le pongas miel? le puedes poner miel pero no a todas las personas les gusta el sabor de la miel de la miel de abeja normal no a todas las personas les gusta se puede utilizar miel de la de frasco que es por ejemplo la miel que utiliza para los bebés la miel caro para sus chifones que esa no tiene un sabor tan penetrante pero esa es de maíz ¿no? la miel caro esa es de maíz es miel de maíz esa es miel de maíz sí pero precisamente por el sabor de la miel no todas las personas como que congenian con ese sabor de la miel de abeja ah ok oye para cocinarles y luego mientras está ¿qué haces normalmente? mientras la dejas que se cosa ¿qué haces? pues yo estaría aquí lavando mis trastes recogiendo todo mi mugrero todo esto porque normalmente ya sabes que lo más trabajoso de la cocina pues es la limpiadera y la lavadera de trastes ah pues velos lavando oye ¿y cuánto tiempo tienes que dejar? ¿a fuego lento cuánto tiempo dejas esas cuatro piezas? son dos o cuatro las que tienes ahí ahorita yo nada más ocupe dos 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 piezas ¿cuánto tiempo las dejas? las vamos a dejar de diez a quince minutos y vamos a empezar a revisar ¿y por qué no le subes toda la flama y nomás los dejas siete minutos? ayuda toda la flama una cosa de la cocina Philip es que el tener el fuego alto no significa que te va a cocinar la comida más rápido el fuego bajo generalmente lo utilizamos para reducir salsas y el fuego alto lo utilizamos para cocinar como tal ya por eso es que debe de estar y lo que quieres aquí es reducir aquí queremos reducir por eso oye ¿y quién te enseñó esa receta para cocinarle? esa receta es de las muchas recetas que yo tengo de hecho es una receta muy parecida que fue la última que subí al canal que se llama costillas a la barbecue las costillas o la barbecue que tengo en el canal son muy parecidas a esta pero es también dos o tres son mías las recetas estas recetas si son mías ¿y cómo se te ocurre qué le pones? qué mugrero le vas a echar que no sepan feo pues la revoltura ahora sí que es como todo prueba y error primero pruebo conmigo y si me gusta pues ya lo comparto y si te envenenas pues ya me envenené al rato me hago famoso te murió la para cocinarles ahora se murió la para cocinarles oye para cocinarles y cómo te ha ido con tu canal mientras cuéntanos ya que ya que estamos esperando que se cueza fíjate que le he batallado bastante porque youtube me lo tenía sin comerciales ¿por qué? ¿por qué? porque no había yo metido el pin que te mandan a tu dirección pero pues nunca me llegó el pin y ya tuve que batallarle y estar pidiendo pide y pide y pide pins hasta que mejor me mandaron con un asistente pero pasaron cada pin lo tenía que pedir creo que cada tres semanas casi pasó bastante tiempo que el canal ya se arreglaron ya ya se arregló todo terminando todo ese martirio este ahora fue la bronca que el banco me rechazaba los pagos ¿por qué? y ahora pelearon con el banco te dijeron es mucho dinero señor para cocinarles ya no estaban acostumbrados estaban acostumbrados a que me depositaban este cinco pesitos al mes y ahora me están depositando la millonada pues no no y aparte en dólares para cocinarle aparte en dólares pues sí digo pues ahí han de haber dicho no vaya a ser traviesillo para cocinarles ándale al rato salgo en un libro y ahorita ya ya puedes ya ahorita ya de hecho ya 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 gracias a dios ya me depositaron ya tenemos el canal activo ya vamos a empezar a subir otra vez recetas y vamos a dar nuestros primeros regalos porque ya se nos pasó el aniversario el primer aniversario del canal allá fue ¿cuándo fue el aniversario? en agosto justamente cuando tomé el curso con ustedes de 27 y 28 de agosto ahí fue cuando yo y al canal lo arranqué como para cocinarles ah o sea llevas cumplirte un año en agosto apenas así es un año tres meses ¿y qué vas a regalar? vamos a regalar lo que es una freidora de aire vamos a regalar ¿para qué sirve una freidora de aire? ¿una freidora de aire qué es? es haz de cuenta que vas a freír toda tu comida sin necesidad sin necesidad de aceite o sea es para que la comida más saludable papas de la francesa papas de la francesa milanesas puedes rostizar pollo puedes hacer muchas cosas que son rostizadas asadas horneadas ¿cómo sustituyes el aceite o con qué? el aceite ahora sí que es como que una palabra engañosa ¿no? de freidora de aire porque realmente le echas pam que es el aceite en aerosol pero nada más es un y ya con eso tienes pero realmente es el aceite ¿pero qué lo cose? en lugar del aceite lo cose lo que es como el horno de Gigi que es este con calor y un ventilador el ventilador se encarga de darle mira ahí está la freidora de aire así es ¿y así quedan las cosas para cocinarles? así quedan de verdad bien crujientes mira oye fíjate que yo yo estaba viendo una vez poquito que también pueden freír cosas con sal caliente ¿sí es cierto? sí con sal sin aceite pura sal ajale pues está hasta chicharrón caliente sí haz de cuenta que ponen en un recipiente le vacían mucha sal y aquí por ejemplo puedes hacer palomitas de maíz entonces sin necesidad de que le eches aceite solitas empiezan así porque la sal calienta mucho y hacen también papás a la francesa ahí se te sale todo lo que voy a saber yo nomás así lo vi pero que sí con pura sal para cocinarles ni sabía de hecho los cafés turcos como diciendo a mí ni me hablen no de hecho los cafés turcos utilizan arena para calentar el café para calentar el traste donde vas a hacer tu café así se ha utilizado desde sal arena pero donde ponen la sal donde ponen la arena es un recipiente haz de cuenta que es esto y llega a la estufa y ya se calienta la arena y tú pones tu tacita de cobre ahí en la arena y esto lo va a hacer hervir por el calor de la arena lo mismo pasa con la sal ah mira no yo lo siento normal en el horno en el horno de microondas y para qué me batallo mira ahí está hay como esas son las que agarrábamos Billy para echarnos agua no para lavarnos en no sé qué en dónde ah en Japón en Japón y lavas las manos con eso no acuérdate que fuimos a un templo y lo digo con todo respeto pero había que bañar a un niñito tú te acuerdas George que estaba un niñito encueradito en uno de los templos y había una fuente entonces tú agarrabas una cucharita como esas y sacabas agua que era yo me imagino que era como agua bendita sacabas agua de ahí como del pozo y tenías que bañar al niño a uno chiquito a uno chiquito entonces lo bañabas y ya le hacías la reverencia así ¿cómo le decías tú? ¿cómo era la palabra? arigatón ya le hacías así ay no que sí se va de la fregada tú porque no hiciste bien el ritual pues no sé pero yo me acuerdo que sí lo bañé porque sí le eché así su agüita así en toda su cabecita le eché su agua y ya luego así arigatón y ya pero sí está bien interesante ¿cómo va para cocinarles? ahí vamos ahí vamos ya empezó a hervir esto les voy a acercar un poco para que vean que ya está hirviendo y ya se empieza a cambiar el color la verdad sí se ve rico pero ni la has volteado la carne tú la carne no se necesita voltear precisamente porque se va a cocinar por la salsa así como está así lo vamos a dejar y vamos a dejar un poquito nada más un poquito destapado para que empiece a a evaporarse los líquidos y a salir ¿y cómo vas a saber cuando ya está si la carne ni se ve? la carne va a estar cocida completamente ahorita te la voy a mostrar para que veas ¿pero cómo sabes? o sea tú porque tú porque ya sabes pero por ejemplo si lo voy a hacer yo y que no tengo ni la menor idea ¿cómo sé en qué momento ya la puedo quitar de la estufa? la carne la puedes pinchar con un cuchillo o un tenedor mira aquí tengo un cuchillo en la mano y se va a sentir cuando cuando la carne todavía no está cocinada el cuchillo va como a rebotar cuando trata de entrar cuando la carne ya está cocinada el cuchillo entra sin rebotar es una muy buena forma de saberlo ¿cómo entró? ahorita todavía le falta que aparte este tipo de cortes son unos cortes este fáciles de cocinar muy rápidos y no no requieren tanto tiempo en el estufa o en el horno y también depende depende del gusto de la gente ¿no? porque hay quien le gusta la carne un poquito menos cocida más cocida los términos ¿no? así es sí 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 también depende mucho de la cocción que quieras darle tú a tu carne nosotros generalmente luego con esta parte de la mano sentimos los términos de la carne si tú cierras todo el puño si cierras todo el puño y presionas no sé de qué me acuerdo y presionas aquí te va a dar la dureza de la carne perfectamente cocida ¿pero cuál carne? ajá la carne la carne que tú vayas a comer si la pides a término completamente cocido cierras tu puño y o sea me trae de plato me trae de plato ya aquí está su vacío que pidió bien cocido luego ¿qué hago? tú cierras tu puño tocas esta textura que sientes aquí así como sientes le pones el dedo a tu carne y se debe de sentir exactamente igual ¿eso qué quiere decir? eso es que está bien cocida bien cocida si abres dos dedos va a ser término medio si tengo artritis pues le piden la mano a Gigi si abres toda la mano esta textura te va a dar este completamente crudo y si la quiero tres cuartos con los dos dedos bajas y subes nada más un solo dedo solo un dedo subes y te va a cambiar tú haz eso y vas a ver que te va cambiando la forma en la que sientes la carne ay no cuando empiece yo de inventar a toquetearme va a pensar el mesero que le estoy insinuando otras cosas para cocinarles no la pegue bueno eso es lo que nosotros tenemos para saber más o menos los términos de la carne la cocción de la carne tú me preguntaste yo te estoy diciendo a ver ahorita si le vas a hacer para probar esa para sentirla ahorita si quieres lo vamos a hacer para que veas con la mano con la mano si con mi mano primero vamos a a checar la textura mira aquí no vas a dejar bien cocida o como bien cocida bien cocidita te digo que mira ni tienes el gas prendido tú niña claro que sí está esto hirviendo chamaca prende el mira esto está hirviendo no veo tu lumbre no veo tu lumbre si quieres pongo una servilleta para que veas que sí está prendida ahora ahorita que te te achicharres todo si se quema si se quema mira no se le prende ahí está perfectamente quemadito no hagas porquerías para cocinarle no 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 aquí hay que demostrarles que sí está prendido todo que no es magia de la televisión a ver tus compas para cocinarles ya no las dejé en el otro pantalón oye ¿y dónde aprendiste todo eso Paquito? pues fíjate que con el tiempo fui aprendiendo la otra vez le comentaba yo a Gigi en el envivo que tuvimos que yo estaba de religioso iba a ser sacerdote y ahí pues te daban de comer lo que ahora sí que lo que te dieran de comer tenías que comer ¿no? yo dije pues dónde dónde voy a estar mejor atendido que en la cocina ¿no? pues me metí a la cocina a ayudarle a la señora que cocinaba lavándole los trastes pasándole las cucharas todo y ya después ahí fui aprendiendo me empezó a dar como que el gustito por la cocina y ya después trabajando en bares en restaurantes pues ya iba como que sacando dos tres recetitas y perfeccionando más las que ya tenía ¿y luego por qué te desviaste del camino del señor? ¿qué te cambió de la iglesia a los bares? yo no entiendo esa parte no entiendo es que así pasa cuando sucede es algo de la vida mira bien padre porque si te das cuenta los sacerdotes cuando van a dar misa ¿qué le hacen? su copita a cada misa ¿no? ¿a dónde te vas a ir donde sigas con tu copita todos los días? oye Paquito ¿y nunca intentaron por ahí meterte mano ni nada y que por eso hayas dejado o si te metieron pues fíjate que si se ven muchas cosas de ese tipo si se ven muchas cosas de ese tipo y fueron como que de las cositas que me fueron marcando para no seguir ese camino porque si si te das cuenta de muchas cosas que pasan y dices no es lo que realmente me aboca a mi fe ¿no? por así decirlo pero tú entraste ahí ¿entraste ahí porque tú quisiste por fe o como para disimular otras cosas? no bueno yo pregunto o para andar de vestido ándale para andar de vestido fíjate que algo bien curioso yo desde niño pues el que quería ser sacerdote era mi hermano mi gemelo y yo siempre me hacía burla sí por desgracia gracias a Dios no nos parecemos y luego él quería ser el sacerdote yo siempre le hacía burla decía que iba a salir padre nuestro y con su yo-yo y les iba a aventar lagartijas a la señora y cosas así y a los nueve años empezamos a ser monaguillos en la iglesia de mi colonia los dos y ya con el tiempo pues él ya no quiso estar ahora sí que seguir ahí pero yo sí me nació el querer ser sacerdote y me metí ¿y hasta dónde llegaste? pues de hecho yo ya me iba a recibir de sacerdote pero antes antes de recibirte te dan un mes de vacaciones para que vayas a despedirte de tu familia para que veas si es realmente tu vocación y ya regreses y tomes tus votos yo ya no regresé ¡ay! se quedaron esperando oye pero o sea que sí podrías oficiar bueno vamos en conocimiento no lo puedes hacer obviamente por los permisos pero en conocimiento sí lo puedes hacer oficiar una vida ya sí sabes rezar ¿o eres puro pájaro? sí 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 sé rezar de hecho pues nosotros ya oficiábamos misas en las comunidades a las que íbamos porque aparte éramos misioneros nosotros nos mandaban a dar a sacarle su dinerito a la gente no yo nunca recibí dinero eso sí yo nunca recibí dinero ni digas tienes que pedir la limosna en la misa ni digas no pero la limosna la pedía el hermano superior que iba con nosotros ay llora el hermano superior Paquito te voy a decir algo y te lo digo en buena onda no sea tracalero para cocinar ya va voy elimínenme a este invitado él nos va a meter en problemas tracalera no me quedó las tandas hermanas varias tandas no Paquito pues digo que padre pero pues aparte yo creo que te arrepentiste en buen tiempo me refiero a buen tiempo a que no no tuviste que desertar ya estando con tus hábitos y todo el rollo o haciendo fregaderas luego también también de hecho yo me escapé dos veces y las dos veces me regresó una me regresó mi mamá y la otra me regresó mi hermano ahora me escapé entonces ni querías que ya que se escapó dos veces eso que ya había yo visto muchas cosas que no me gustaron ahí y yo me salí y le dije a mi hermano y sabes que pues yo ya no quiero estar ahí por esto y por esto y por estas situaciones y que le habla por teléfono a mi mamá y ahí va de regreso ya por eso cuando me dieron el último mes para antes de tomar los votos de hecho ya no regresé ni a mi casa me fui derecho al DF a vivir con una de mis tías ay que horror y si saliste a pecar Paco pues ya soy pecador que quieres que haga yo ya ya pecaba desde que estaba allá adentro que le hace al cuento también el otro oye de todas maneras hubiera sido famoso en las redes sociales ahí está el padre Heriberto es el tiktokero y le va re bien al padre que está ahí en San Juan de los Lagos mira así de gente que lo sé yo lo sigo y me gusta y no por por el rollo de la fe sino porque te acerca de alguna manera aspectos como religiosos que uno a veces ni sabía y está bien interesante su contenido que hace el padre Heriberto pues igual ya no hubieras tú ahí Paquito ándale también ya hubiera estado yo ahí en lugar de ser para cocinarles hubiera sido para rezarles oye y no encantaban ahí en el convento donde estabas o como se le llama iglesia monasterio monasterio pues de hecho en todos lados se espantan yo siento que en todos lados se espantan y Phillip no me va a dejar mentir en todos lados hay energías tanto buenas como negativas pero ahí ¿qué pasaba? pues te tiran te mueven los trastes te cierran puertas te prenden luces se oye como si arrastraran cosas pero en todos lados ¿y te valía? o sea ¿andabas como si nada? ¿o qué? te acostumbras con tal de andar con su vestidazo ah no pero andabas con su vestidazo así han de haber dicho los fantasmas ahí viene la llorona córrele en lugar de espantarme yo los espantaba ellos pero ¿cuántos años estuviste ahí entonces? ¿como cuatro o qué? estuve cinco años ay no ajale sí de hecho yo estuve yo no terminé como que la preparatoria y después tomar ahora sí que la carrera de de sacerdote teología yo desde desde lo que era la secundaria yo ya estaba tomando también mi carrera ahí como que ya iba estudiando las dos cosas al mismo tiempo sí y de hecho yo me iba a recibir a la edad permitida que son los dieciocho años y no y no se te antoja regresar por los votos eso está bien padre esa ceremonia es bien padre ¿no? es muy padre pero pues ya no o sea para empezar soy más pecador que cualquiera y para terminar ya no es mi vocación ya no estaría yo con gusto ahí ¿cómo cómo es la la ceremonia de los votos? así ya cuando llegas y te desposas con la iglesia ¿cómo es? es como una boda es como una boda realmente llegas tú ya con tu hábito tienes a los testigos a tus hermanos también al lado y tú llegas a ofrecerte a Dios y te dan tu cinto para que te con ese te amarran las manos y tienes tu biblia tu escapulario lo tienes aquí y tu rosario en las manos te unen todo con este cinto ahora sí que como simbolismo de unión a Dios te amarran las manos como el lazo que ponen a una pareja que se está casando que te amarran con el lazo pero a ti te lo hacen con el cinto y te dan tu anillo también pero con unos vestidazos preciosos dorados ¿verdad? sí generalmente son los más llamativos yo también quería tomar los votos por eso ay me encantaban bien doradotes así bien padres hermanas hermanas llevan a dar hermano oye que hay varios no vas a creerlo pero si hay muchos muchos hay muchas hermanas ahí sí bastantes bastantes se bañan juntas todas o hay como vapores o como eso haz de cuenta que hay vapores bueno es como una galera es como una galera como un cuarto enorme y tienen todas las regaderas y del otro lado están todos los sanitarios obviamente ya de los sanitarios separados y de este lado todas las regaderas pues no hay división entre entre regadera y regadera todos se bañan ahí ay mira para haber sabido no estaría sola y entonces ahí te dieron lo tuyo para cocinar les dinos la verdad no no que paso yo la verdad mentir es pecado no imagínate si de por si eres pecador ni siquiera lo puedes decir de frente para cocinarles aquí estoy aquí estoy no ya respiraste ya te tronaron te tronaron si o no 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 a mi no ay tu tronaste no menos no tan fiel a mi a mi fe era que ahí te va una anécdota a mí en una de las tantas veces que fui a un pueblo a lo que era nuestra misión en el campanario me agarró una chica de los coros de la iglesia y me dijo de aquí eres y no te vas no yo salí corriendo como María con mi reboso pues ahí como es una escalerota es una escalerota para subir al campanario es una torre y va la escalera en espiral pues no vas a ver ya venía yo bajando y a media escalera me agarró y vente para acá me dijo y no pues como pude me la quité de encima y vámonos para el confesionario que te vas corriendo sí 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 pero hubiera sido su novio ahí te quedas ay vamos más para arriba aunque no lo creas hay hay muchos muchos sacerdotes que sí han llegado a hacer eso y tener relaciones con sus personas de confianza por así decirlo ¿no? y enfrente de todo todo mundo se entera ahí adentro bueno todo mundo sabe pero nadie se lo dice es como la secretaria del sacerdote ¿no? la hermana del curita ¿y cuál? pues si la hermana es madre soltera dicen ay mira cobraba no era de gratis yo quis ay si yo no sé no en el donde estudiabas ahora dice el padre cobraba no este generalmente se rigen por donativos la gente les dona la misma comida se la regalan en los mercados y se mantiene a base de eso pero tu alumno no pagabas una no 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 pagábamos nada pues nada más fue pérdida contigo Paquito nomás les hiciste gastar en comida en todo y mira nomás en donde terminaste no pero ya después yo les cocinaba ah pero les cobrabas no pues con la comida ay les daba tu pellizco oye alguien les acababa las patitas ya esto ya lo podemos dejar reducir más pero para nosotros ya está la carne voy a enseñar la carne a ver métele el cuchillo mira voy a sacar la carne para que veas a ver según le íbamos picar con el cuchillo y no le picó nada no voy a sacar la carne para que la veas de cerca mira aquí está la carne y ya entra la punta y no rebota a ver la otra punta la otra orilla digo aquí mira no rebota no rebota hasta se oye el plato mira ah si ya te trabaste ya te trabaste para cocinar no lo ha de trabado a propósito ya va a comer y nos va a invitar puta va a cambiar ahorita las carnes tú Fili para decir que quedaron bien buenas mira va a comprar va a poner unas de las ya hechas de las que compró en el restaurante no la friegues para cocinar le regresa hija niña muchacha chamaca no está trabado miren hermanitas miren no ya se fue ya se fue ya se fue tanto esperar para que ya ni estaba buena la comida les dije que era para cochinadas las de este mono oye ahorita que regrese va a decir estuvieron deliciosas ay bien ricas me quedaron no lo conociera bueno mientras regresa si es que regresa vamos a saludar gente y ahorita ya miren ay Dios mío por aquí tengo ah ay ahora ya no ay mira como la productora no la friegue ya regresé ay 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 me volví esta cosa ya sabes que ya sabes que aquí el internet es malísimo pero fíjate lo que decíamos de la carne yo esta carne es la que me voy a comer por eso le voy a poner el dedo lo que decíamos de la carne aquí tenemos la textura de la mano como se hace como está completamente duro prácticamente y aquí nuestra carne está igual está igual vale así es como sabemos nosotros porque ya estás inventando ahora está igual está igual a ver nosotros vamos a chupar el dedo aquí está a ver si está rica la salsa no ahorita no y aparte ya te veo en un restauranzazo y ahí va poniendo no manches estamos hablando de nuestra casa de que ve la textura señor mes mira aquí vamos a ponerle unas piñitas la salsa la vamos a dejar reducir más nosotros por cuestiones de tiempo aquí vamos a poner esta salsita aquí bien rica y la pizca de sal nunca se la echaste para cocinarle no la sal se la eché a la carne al principio a la carne no te acuerdas que hasta le dije por qué no le pones pimienta gorda por qué pimienta gorda por qué pimienta gorda a ver ya 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 como emplataste ya emplatamos ya tenemos aquí nuestro platito mira nada más nuestra salsita mira se ve buena la piña está bien grandiosa de qué marca la compraste la compré de la costeña pero mira está perfectamente nuestra salsita qué rico a ver pruébale mira vamos a probarle pero pruébale volteando para acá porque queremos ver los gestos no vayas a hacer quiero ver tu cara a ver si no sé si se vomita lo saca rápido Mar no mira aquí vamos a cortar nuestra carne un pedacito de piña aquí tenemos la piña eso es con pan ¿verdad? lo comemos con pan ajá lo podemos acompañar con pancito mira aquí tenemos carne y piña a ver está caliente entrale no está caliente queda bien rico de verdad a ver quiero verlo de cerquita a ver su cara abran abran la toma queremos ver cómo se va a vomitar la pacote aquí tenemos ay eso ya es pura piña creo no fue carne la piña la tengo todavía aquí la piña está más grandota no ni sé media piña se está comiendo qué pedazototes te echas para cocinar les no has desayunado o qué bueno no están viendo su bocota igual que la mía pero así quedó rico nos lo recomiendas bastante rico eh mira bien bien rico bastante recomendado como les digo lo pueden hacer aquí nada más en la estufa o en el horno si te va a dar otro saborcito obviamente ya vamos a meter para toda la familia en el horno también que aquí es como que para dos personas una persona dependiendo de lo que queramos cocinar aquí en el horno podemos meter el puerco entero y sabe a catsup o no pues que rico no no sabe a catsup es un sabor agridulce agridulce no no sabe completamente como barbecue poquito la barbecue todavía es más dulce es esta es como la salsa de la comida china las costillas agridulces es muy parecida a esa a poco a esas les ponen catsup no a esas les ponen azúcar morena ah si porque esas me gustan me gusta el saborcito si bueno pues te quedó muy rico para cocinarles échale un bravo tu productora bravo ahora un cerveza refrescos para sus costillas cerveza refrescos ahora un agua de riñón para sus hay muchas gracias no pues si se ve rico eh jorgito si se ve bueno si lo que sea de cada quien si bien rápido en realidad más se tardó en estar platicando sus historias que lo que hizo la comida ajá que más vas a hacer para esta navidad voy a hacer pavo voy a hacer lomo lomo en adobo y voy a hacer la ensalada de zanahoria con manzana y creo que nada más por el mano chiles rellenos chiles capeados de los chipotles navideños también cuáles son chipotles navideños el chipotle navideño es un chipotle pero es como de este tamaño es más grandote para y sirve para rellenarlo los rellenan de queso y los capean y ya los fríes y eso te los comes con tus ayocotes como decía el philip la otra vez los acoyotes los acoyotes a los frijolotototes no esos grandototes pues son ricos son bien ricos con quien vas a estar para cocinarles invítame con la familia con la familia si quieres vente para acá a la casa no tengo ningún problema oye no me vaya a meter hermano ya cuando ande bien pedocles para cocinarles te va a decir el para cocinarles aquí voy a estar con el cura del pueblo camarada ¿verdad? primero voy a misa muchas gracias mi padre gracias paquito que te siga en tu canal no gracias a ustedes de verdad el canal se llama para cocinarles vamos a empezar a subir recetas yo creo que ya esta semana también ya vamos a hacer el primer en vivo para ya ver que días se van a dar los regalos baratijas como la GG bueno más baratijas que las de la GG ¿verdad? pero así nos van a encontrar como para cocinarles en todas las redes sociales y vamos a estar subiendo todas nuestras recetas navideñas también y que además vas a ser tu OnlyFans me contaron el otro día ay si ya voy a ser mi OnlyFans a ver que me deja más y el OnlyFans es la cocinada pero si vas a enseñar el paquetón o las pompas ¿qué vas a enseñar? no pues el paquetón para que enseño las pompas y las deje en el pantalón en el anterior ¿hay paquetón si hay o no hay la verdad? ahí se verá ven nomás al otro gracias para cocinarles cuídate mucho y feliz navidad gracias Paquito abrazo gracias un abrazo y besotes saludos exótica oigan ya nos vamos ya nos vamos Filip si le quedó buena la receta mira a mí no me gusta ese Katsu pero no se veía mal no se veía rico yo quería ver su cara porque yo dije a ver ahí nos vamos a dar cuentas o de plano no pero no así se me antojó bueno ahorita que lo estoy viendo ahí ya que lo sacaron ya se está vomitando pero ya no lo podemos poner miren miren cómo se está vomite y vomite miren ya nos vemos Filip gracias gracias Corjito gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado pónganse las pilas y preparen algo bien rico y bien sabroso para toda su familia nos vemos el día de mañana bueno yo los espero hoy diez y media canal del Filip y nos vemos también aquí a las dos de la tarde ya lo saben como todos los días a través de nuestros cinco canales gracias Corjito cuídense mucho y buen provecho gracias hermanita les mando besos cuídense mucho y preparen su cena rico porque mañana nos la tenemos que pasar bien a gusto miren cómo se quedó miren la pérdida con salsa con salsa un Ricardo 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 gracias adiós en shock adiós adiós